Pizarra interactiva para niños. En la era actual donde la tecnología y la eficiencia dominan nuestras rutinas, las visitas al supermercado pueden convertirse en tareas tediosas y desvinculadas, especialmente para las familias con niños. Observamos que mientras los adultos se enfocan en la lista de compras, los niños frecuentemente se sienten desatendidos o aburridos. Esta falta de interacción y entretenimiento para los pequeños durante las compras genera una experiencia estresante y menos productiva para toda la familia. Es evidente la necesidad de una solución innovadora que transforme estas visitas en oportunidades de aprendizaje y vinculación familiar, manteniendo a los niños entretenidos y participativos. Leka Market está diseñada específicamente para mejorar la experiencia de las compras familiares, transformándolas en una oportunidad de aprendizaje y diversión para los niños. Este producto integra herramientas educativas y de entretenimiento que captan la atención de los más pequeños, permitiendo que participen activamente en la selección de productos mientras desarrollan nuevas habilidades. Las características interactivas de Leka Market fomentan la curiosidad y el conocimiento en los niños, haciendo de cada visita al supermercado una experiencia enriquecedora. Su diseño amigable y seguro asegura que los niños se diviertan aprendiendo, convirtiendo la rutina de compra en un momento valioso de crecimiento personal y familiar. Con Leka Market, cada salida es más que una compra, es una aventura educativa en el supermercado. Cada imán de Leka Market tiene una superficie imantada y una superficie blanda, que los niños pueden manipular fácilmente. Además, cada pieza está decorada con dibujos coloridos cubiertos por una película impermeable y no tóxica, asegurando su durabilidad y seguridad. La tableta de Leka Market incluye un compartimento magnetizado para almacenar los imanes cuando no están en uso, evitando que se pierdan o caigan mientras se realiza la compra. Esta funcionalidad garantiza un uso sencillo y seguro, ideal para el entorno dinámico de un supermercado. Buscamos inversores para este proyecto. Para más información, contáctanos al más 34-610-46-42-45 o mediante nuestra web en www.lafabricadeinventos.com.